Música Vengo a decirle a la que no me supo amar que chingue a su madre Música Ya la voy a abandonar Música Le eché en tu carrito Música Pa' que se fuera a pasear Música Allá por Calvarito Música Pero el orgullo es que yo no le dé rogar que chingue a su madre Música 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 Le hice un violín Música Para que se muera Música Música Pero el orgullo es que yo no le dé rogar que chingue a su madre Música Música En el sur también hay hombres que se rifan su destino Música Música Nació en Puerto de la Arena, municipio de Tlatlaya Música Su gente lo vio crecer, demostrando sus agallas Música No le tiene miedo a nada, sabe morir en la raya Música Por allá algunos parientes lo quisieron sobajar Música Pero se les paró firmes, ya no quisieron jugar Música Cuando lo vieron de frente, se pusieron a temblar Música Al mirar su valentía, lo fueron a reclutar Y la gente del comando, logro poderlo alinear En el grupo de la mafia, mostro de lo que es capaz Música Música Con el cuernito y la super, nadie lo pudo igualar Música Quince muertos son su récord, su puntería es inigual Es un hombre de palabra, que no se sabe nadar Música Disfrutando sus placeres, en los pueblos se paseaban Música Con las mujeres hermosas, y vino se emborrachaba Bucanas, bolca o mezcal, bebidas no le faltaba Música Música Lo tomaron por sorpresa, para poderlo apresar Y aunque les quiso hacer frente, ya no pudo disparar Se le encasquilló la super, y al presidio fue a parar Pero no por mucho tiempo Música Pronto saldrá en libertad Música 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 Te escribí una carta y no me contestaste Música Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Música Como tengo unas cosas que reclamarte Música Música Me obligaste a que te cante esta canción Música Música Dejé mi casa por vivir feliz contigo Música Música Y me pagaste como algunas pagas Música Música Por tu culpa estoy viviendo que ahora vivo Música Música Y a esta vida no me puedo acostumbrar Música 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 A veces lloro muy cerca de las botellas Música Música Especialmente cuando me acuerdo de ti Música Música Si amanece no se miran las estrellas Música 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 Mi casa nueva muy distinta a las demás Música Música Tiene un entrero de color en la vidriera Música 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 Todos menos tú, saben que te quiero Que por ti yo vivo y que por ti yo muero Todos menos tú, ya no has notado Que no soy el mismo y que tú me has cambiado Sería enamorado y estando a tu lado Me dan ganas de portarme bien Mis amigas, por ti las dejé Ya no tomo, ni siquiera un seis Ya no fumo y ya cerré mi face Ya no salgo, ya me daré el rol Mis amigos, me dicen maldilón Déjate amarte y déjame entrenar Esa virtud, llena de vacío Hoy mi único vicio, eres tú Dictador Dictador El de la ciencia Todos menos tú, saben que no juego Contigo me caso, que me cueste un dedo Que estoy enamorado, estando a tu lado Me dan ganas de portarme bien Mis amigas, por ti las dejé Ya no tomo, ni siquiera un seis Ya no fumo y ya cerré mi face Ya no salgo, ya me daré el rol Mis amigos, me dicen maldilón Déjate amar y déjame entrenar Esa virtud Que no es un vacío Hoy mi único vicio Eres tú Me gusta andar por la sierra Me crea entre los matorrales Ahí aprendí a hacer las cuentas Nomás juntando costales Me gusta burlar las redes Que entienden los federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin carrapatas Que llevo pa'l extranjero Que chula se ven mis vacas Con colitas de borregón Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Por ahí andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo se perdería nar Ahí traigo cuerno de chivo Para el que le quiera entrar Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra Mi rancho pagaste aquí Soy mediano de estatura Amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro Decirles mis apellidos Adiós Sierra de Coahuila De Sinaloa y Durango De Sondora y Tamaulipas Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer En Juárez me ando paseando Al palen que rondaba la muerte Mientras los gallos se degollaban Los galleros apostaban fuerte Y la muerte su plan estudiaba No venía por el rojo ni el verde Sino por alguien más que pesaba Terminó la jugada de gallos Terminó la jugada de gallos Y empezó a retirarse la gente Cuando Chuy y Espinosa salían Alguien le totoqueaba la muerte Por la espalda le llegó ese día Y murió sin poder defenderse No era fácil llegarle de frente Ya las pruebas se las habían dado Era gallo de tierra caliente Al peligro estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente Si era cien por ciento michoacano No se sabe por qué lo mataron Se sospecha que fue por envidia Porque Chuy y Espinosa era grande De repente se fue para arriba Y pues ya no podían con el hombre Por eso le quitaron la vida Su pasión en la vida Los gallos Y también las hermosas mujeres Ni se digan los carros del año El dinero le daba placeres Cada rato jalaba la banda Pero siempre cumplía sus deberes Adiós compa Jesús Espinosa Tus amigos jamás te olvidamos California, Jalisco y las cruces Los terrenos que juntos pisamos Michoacán se le cocina aparte Un saludo de tus siete gallos Necesito unas heladas Pa' ponerme bien al tiro Y con eso de volada Quedo como gallo giro Me conozco, me conozco Y enlace por ellas primos Los billetes me regalan Lo que mi organismo pide Unas veces manda, manda Otras veces los tirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Voy a hacer un desarrego Y que me siga el que quiera Ya nacimos vaquetones No nos faltan tindaderas Ya no hay lucha Ni hay remedio Son locuras borracheras Primo se estaba tardando Sirvale aquí a mis amigos Tienen la garganta seca También los billetes dormidos Solamente las heladas Falta va pa' estar al tiro Ahora sí Que venga Polcas Adiós a todos los mares Que bonito es lo bonito Linda vida y que se acabe Pero antes de que eso pase Las heladas que la apague En la dictada que no falte Porque me pongo nervioso La ley seca no la aguanto Y es por eso que la mojo Por ahí tengo unos aguajes Que me compleniza a todos La ley seca no la aguanto Pero antes de que eso pase La ley seca no la aguanto Y es por eso que la acabe Que me explotan a todos La ley seca no la aguanto Que feliz fuimos mujer, aquel tiempo en que estuvimos Tu y yo muy enamorados, y que siempre nos quisimos Nuestro amor era muy grande, pero no nos comprendimos Me duele mucho dejarte, me duele mucho dejarte, pero sigue tu camino Lágrimas de despedida, en tus ojos vi llorar Aquel día en que decidimos, con nuestro amor terminar Al ver tus ojos llorosos, sentí ganas de llorar Por el amor que me diste, por tu recuerdo que llevo Las gracias te vengo a dar Música Algún día te acordarás, del cariño que te daba Recuerda que lo que se hace, aunque sea el tiempo se paga Nuestro amor era muy grande, pero no nos comprendimos Música Música Me duele mucho dejarte, me duele mucho dejarte, pero sigue tu camino Música Aquel día en que decidimos, con nuestro amor terminar Música Al ver tus ojos llorosos, sentí ganas de llorar Música Por el amor que me diste, por tu recuerdo que llevo Las gracias te vine a dar Música Es una café del año, que salió de Culiacán Y ahí a un clavo en los ejes, que no pudieron hallar El lunes porqué de guacho, en un retén federal Música Ahí venían dos plebones, con gusto de esta ciudad Me gustando la inteligencia, para poder desquizar Tu compa venía adelante, chacando su celular Música Ahí no vale eso todo, al llegar a inmigración Los muchachos se miraban, con mucha satisfacción Te dijeron a un pecado, íbamos con un guato Música Música Ahí va, para el topo del camarito, primo Música 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 Cuando pasaron они, cuando pasaron un sol notaron a carcacar Pusieron un carizón empezábamos alabado El destino de la carne, eran las Vegas, Nevada Música llegaron a su destino, se con tienen poder Por una jaue patrón, a ver y va a escondar Te pregunto qué pasó, porque yo no supe nada No más sé que la miraron, también regresó cargada Llevando cuernos de tibos y algunas cuantas granadas Vieron allá en las vicas, en una calle pateada ¡Suscríbete al canal! 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 Un tiempo tuve un cariño Que de veras me adoraba Un cariño muy sincero Todo su amor me entregaba Cuando tu estas a mi lado Yo me siento muy feliz Dime si ya no me quieres Yo por ti me moriré Música Cuando tu estas a mi lado Yo me siento muy feliz Dime si ya no me quieres Yo por ti me moriré Tengo dos días esperando Y tu no puedes volver Música Dime si ya no regresas Música Yo por ti me moriré Música 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 O tiempo tuve un cariño Música Que de veras me adoraba Música Todo su amor Todo su amor me entregaba Música Cuando tu estas a mi lado Música Música Yo me siento muy feliz Música Yo me siento muy feliz Dime si ya no me quieres Música Música Yo por ti me moriré Música Música Cuando tu estas a mi lado Música Música Yo me siento muy feliz Música Dime si ya no me quieres Música 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 Yo por ti me moriré Música Tengo dos días esperando Música Y tu no puedes volver Música 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 Dime si ya no regresas Música Música Yo por ti me moriré Música Música Me siento el rey de este mundo Jalándole a la bolsita Yo cargo el bigote humo Y la nariz bien ceniza Yo no soy toro Yo no soy toro, toro uno Yo gasto la billetiza Música Música Yo si le pongo a la coca Pero de la mera fina Pura de alita de mosca Que hasta se ve cristalina Corriente no le hago compa Porque sabe a gasolina Música Música A los rayos del capote Nos gusta calarle al gramo Se nos ahuma el bigote Como si fuera de ancianos Al deber que sus pirotes Se oyen cuando nos juntamos Y un saludo para todos mis amigos Que se encuentran allá En la Unión Americana Echenle ganas primos Música Me dijo la judicial Guache porque andas así Le contesté al oficial Más me, wait a moment please Cargué unos pultos de cal Y me manché la nariz Música El llavero que me cargo Lo mismo es pa' cucharearme Como anda bien impregnado De lo que ustedes ya saben Se pone coco mi carro Cuando le meto la llave Música Coco me hace la tristeza Mientras mi bolsa es la ley Porque yo la cargo negra Con puro dólar de a cien Pa' ahumarme hasta las cejas Si se me atoca también Música 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 La noche en que te fuiste Me diste Me diste En toda el alma Música Sentí Que me arrancabas Todito el corazón Música 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 Que poca Que poca alma tienes Música Música Al haberme dejado Cuando te estaba dando Cuando te estaba dando Todito el corazón Música Música Un perro callejero Es mas agradecido Música Porque tu siendo mujer No te quieres ni a ti O es que ya no te acuerdas De todas nuestras noches Música Música Cuando hacíamos el amor Música Música Pero ahora que me acuerdo Para que sigo tomando Para que sigo llorando Música 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 Si a mi ya no me importa Que te hayas ido o no Música Música Voy a gozar la vida Para mandarte al diablo Música Y que otros hombres recojan Música Música Lo que ha quedado de tu amor Música 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 Pero ahora que me acuerdo Para que sigo tomando Para que sigo llorando Música Si a mi ya no me importa Que te hayas ido o no Música 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 Voy a gozar la vida Para mandarte al diablo Música 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 Y que otros hombres recojan Música Música Lo que ha quedado de tu amor Música Pero en la noche en que te fuiste Música Música Me diste Música En toda el alma Música 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 Estaba moliendo caña En su ranchito querido Buscaban abastanzar Para llevarlo al presidio Música 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 Un venador apaleado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Música Se quedaron con las ganas Se les peló a cazar Música Música Solo el que tiene morral Ya sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se les concedió el gusto Se les peló en el camino Música 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 Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador En su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila guapango Que ha ocurrido una canción Música 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 Abilen sus instrumentos Voy a empezar a cantar Con su amigo el dictador Pa' empezar a parrandear El mérito 6 de Enero Se les peló a Clara ¡Gracias! ¡Qué feliz fuimos, mujer! Aquel tiempo en que estuvimos Tú y yo muy enamorados Y que siempre nos quisimos Nuestro amor era muy grande Pero no nos comprendimos Me duele mucho dejarte Me duele mucho dejarte Pero sigue tu camino Lágrimas de despedida En tus ojos vi llorar Aquel día en que decidimos Con nuestro amor terminar Al ver tus ojos llorosos Sentí ganas de llorar Por el amor que me diste Por tu recuerdo que llevo Las gracias te vengo a dar Música Música Algún día te acordarás Del cariño que te daba Música Recuerda que lo que se hace Aunque sea el tiempo Nuestro amor no se paga Música Nuestro amor era muy grande Pero no nos comprendimos Música Música Me duele mucho dejarte Me duele mucho dejarte Pero sigue tu camino Música Música Lágrimas de despedida Música En tus ojos vi llorar Música Aquel día en que decidimos Con nuestro amor terminar Música Al ver tus ojos llorosos Sentí ganas de llorar Música Música Por el amor que me diste Por tu recuerdo que llevo Las gracias te vine a dar Música Cuando el panteón ya me lleve No quiero llanto de nadie Solo que me estén tocando La canción que más me agrade Que lo lleve por dentro Venido por buena sangre Música Música Este mundo es muy chiquito Y yo la anduve rondando Por eso quiero Me lleven Con una banda tocando Ande no lloren muchachas Y yo le deje estar gozando Música Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Música Y aquella cruz de madera Ya se encuentra destrozada Dejar que las iniciales De aquella cruz olvidada Junta en la tierra y no olvide Que el que muere ya no es nada Música Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Música Música Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós y brinden señores Ya terminaron mis males Música Y sin correr de los años Mi tumba está abandonada Música Música Y aquella cruz de madera Ya se encuentra destrozada Remarque las iniciales Y aquella cruz olvidada Junta en la tierra y no olvide Que el que muere ya no es nada Música Yo no creo en los fantasmas Música Yo no creo en brujerías Música Pero creo en los milagros Y creo que ha llegado algo lindo a mi vida Música Porque al verme en tus ojos Música Me sorprenden los nervios Y es que es tanta belleza De pieza a cabeza Me nace el deseo Música Y me sudan las manos Música Cada que me saludas Y me muero de ganas De hacerte mil cosas No me quedan dudas Música Y es que de tu mirada Música Soy un loco perdido Música Tú me formas un cielo Tan mágico y bello Que olvido mi mundo Música Cuando estoy contigo Música 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 Mi tesoro escondido Música 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 De ganas de hacerte mil costas, no me quedan dudas Y es que de tu mirada, soy un loco perdido Tú me formas un cielo tan mágico y bello que olvido mi mundo Cuando estoy contigo La familia es el novio, primo En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y un primo hermano también Un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió Dolmariano Pérez en las manos de un cobarde Fue don Monico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Y para la familia es el novio, primo Y chúpenle Y para la familia Gerardo Saludcita de la buena Gavino Pérez decía, muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correglones Isidro Pérez decía, déjalo ya por la paz Pues así nos convendría, sea por Dios no digo más Gavino Pérez decía, nos pegaron a la mar Tieran hablado derecho, otro gallo les cantará Isidro Cayo, pa'l sur, pa'l norte Cayo, Jesús Mariano para el oriente como pintando la cruz Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Vuela, vuela, palomita, vuela, paloma querida Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida No te metí Perdieron vida por el h небольшimen No te metí Muy bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.